Sal el sol interior, van cambiando los vientos Todo es un reflejo de lo que siento Sal el sol interior, va cambiando la vida Y yo estoy preparada pa' lo que siga Sal el sol interior, van cambiando los tiempos Todo es un reflejo de lo que siento Sal el sol interior, ya no quedan lamentos Todo es un reflejo de lo que siento Sal el sol interior, va cambiando los tiempos Sal el sol interior, van cambiando los vientos Todo es un reflejo de lo que siento Sal el sol interior, va cambiando la vida Y yo estoy preparada pa' lo que siga Sal el sol interior, va cambiando los vientos Todo es un reflejo de lo que siento Sal el sol interior, ya no quedan lamentos Todo es un reflejo de lo que siento Como fluye el río, desde el mar a ti a la salvar Así como fluye el río, tu corazón pone el mío Como fluye el río, desde el mar a ti a la salvar Así como fluye el río, tu corazón pone el mío ¡Bienvo! Just like the river's flowing Just like the river's flowing ¡Gracias! 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 ¡Gracias!